Esta película se ubica en la época del punk rock de los 70's en Londres. Esta subcultura del rock, existieron muchos modistas muy reconocidos por su elegancia a pesar de la desfachatez que tiene esta cultura. Y eso lo vuelve extraordinario. La película Cruella mantiene esa paleta de colores negro, blanco y para resaltar en algunos momentos se utiliza el rojo. Hubo tres vestidos que se usaron en distintas escenas que fueron de gran impacto para la película y en algunos giros de la trama que hacen resaltar cada uno de esos vestidos. Y el primer vestido fue el vestido de llamas rojo que rompía con la etiqueta del blanco y negro de propuesta por la baronesa en su fiesta donde se muestra por primera vez la verdadera personalidad de Cruella o Estela. El segundo vestido fue el que se hizo con basura que me pareció muy divertido porque llegó con el camión, tiró basura y ella salió de la basura. Como dando a entender de que los vestidos y los diseños de la baronesa eran pura basura y que Estela podía diseñar pues vestidos extraordinarios y fascinantes directos de la basura. El tercer vestido fue el de la textura de la piel de dálmatas que daba a entender de que Cruella había usado los dálmatas que secuestró de la baronesa para hacer su vestido y que fue utilizado en la pasarela de al lado de donde estaba haciendo la baronesa y pues daba toda esta sensación de rock y todo esto que lo vuelve maravilloso. El cuerpo del personaje de Cruella pues es un triángulo invertido y por eso utilizan en el personaje vestuario sin muchas mangas adornos en la parte de abajo y el cuerpo de la baronesa pues es un rectángulo lo cual para mantener su belleza y resaltarla se usa mucha ropa ajustada vuelos y cuello en V. El cuerpo de John que es como el que más elegante y quería resaltar porque los otros eran más sencillos era mesomorfo y para mantener su posición como mayor dormo utilizaban mucho este vestuario tipo chaquén y aún sigo sin entender mucho de la moda para mí es como si me estuvieran hablando de cómo funcionan las criptomonedas entonces mejor contrato a alguien que sí sepa eso gracias